Diferentes actores del sector salud se mostraron en desacuerdo con la medida del Ministerio de Interior y Policía de levantar la restricción al horario de venta de bebidas alcohólicas durante las festividades de Navidad y de Año Nuevo. Como nos cuenta Susan Castaño, dueños de establecimientos comerciales, se mostraron a favor y otros ciudadanos están en contra. Pasado dos días de la medida tomada por el Ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barret, de levantar la restricción de horario para la venta de bebidas alcohólicas, la reacción de rechazo no se hizo esperar entre personas ligadas al sector salud. El expresidente del Colegio Médico Dominicano, Joaquín Puello, estima que esta disposición aumentará los accidentes de tránsito y la violencia. Al contrario, yo estaría de acuerdo en que se restringan más las horas de bebé. Donde yo viví muchos años, que fue en Inglaterra, las horas están restringidas hasta las 11 menos 10 de la noche. A partir de esa hora nadie puede ni comprar ni beber un solo traje. Y eso ha hecho que la sociedad se comporte mucho mejor, disminuyen los accidentes de tránsito, la gente va al trabajo más temprano. De su lado, el director del Hospital Plaza de la Salud, Julio Amado Castaños, dijo que se necesita de una legislación para regularizar el tema de la venta y consumo de alcohol. El dominicano ha adquirido una cultura en las últimas dos décadas y una adición al alcohol que es impresionante. Ya vemos niños y niñas de 12 años insertados o enganchados al alcohol. Y definitivamente este es un tema que es una pena que solamente pensemos y abordemos en épocas de Navidad. Dueños de Colmados del Gran Santo Domingo se mostraron a favor. Mientras la gente uno está marchando para adelante, tú sabes. Lo que no podemos vender en el día lo podemos vender ya en ese horario normal, ya que la policía ya para que no deje tranquilos después de las 12 de la noche. Mucha gente va a beneficiar y también el público se va a gozar. Mientras que ciudadanos consultados reaccionaron en contra. Ahora con la alta tasa de delincuencia debe haber un control a que sea prolongar el horario, pero sin límite de tiempo. Eso es corrupción, eso es mala propaganda para el país. Eso debería ser quitado, porque eso es lo que trae desorden, muerte y demasiada injusticia. Esta medida fue levantada a partir del pasado sábado y se extenderá hasta el próximo 6 de enero del año 2017. Susan Castaño, NCDN